Y siento, me siento Batallita Y siento, me siento Batallita Y siento, me siento Batallita Nani, mi chino Tu mi chão Y a capuña Corte yo Nani, mi chino Tu mi chão Y a capuña Corte yo Taki, mi chão Y a capuña Corte yo Y a capuña Y a capuña Taki, mi chão Y a capuña 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!